Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros otro vídeo del análisis, la review de un producto comercial, en este caso es este fantástico set de ganzúas, de la marca alemana MultiPick, es un set de ganzúas impresionante, concretamente son ganzúas para cerraduras multipunto, es el set G Pro de 13 piezas de MultiPick, como veis, una presentación impresionante, de lujo, funda de cuero, con estos acabados de una correa, la placa con la marca, vamos a abrirlo porque la primera impresión, como os digo, es realmente impresionante, aquí lo tenéis, fijaros, 10 ganzúas, esta funda, funda de cuero, con unos acabados muy bonitos, y tres tensores, un set que, por los acabados, la calidad de los materiales, yo creo que roza el lujo, por supuesto tiene una calidad profesional, no cabe duda, y también el precio, el precio de este set es un precio de lujo, es un precio alto, este set viene a costar unos 190 euros, más los gastos de envío, ¿por qué? bueno, si queréis estos acabados, si queréis esta calidad, estos materiales, simplemente hay que pagarlo, no tiene otra explicación, existe un kit más económico de Multipick, que trae esta misma funda, trae dos mangos y trae varias puntas de ganzúa, creo que también los tensores, ronda los 90 euros, más los gastos de envío, es una manera de ir completando este kit, de una manera más progresiva, más económica, pero realmente, con estos materiales, con estos acabados, fijaros, desde el mango, el pulido, lo veremos luego con más detalle, pero estos son unos anillos de goma, juntas tóricas, que ayudan muchísimo a manejar, a tener agarre sobre el mango, grabados, acabados de las palas, perfectos, por supuesto, completamente listas para ser utilizadas, como ajustan perfectamente en la funda, se pueden añadir un par de ganzúas más, impresionante, la primera impresión es brutal, un set de lujo, bueno, tres tensores, funda y diez ganzúas, vamos a pasar a verlos uno a uno, y ver qué nos ofrece, vamos a ello, bueno, vamos a ver la funda, impresionante, realmente impresionante, es una funda de cuero, es cuero auténtico, no hay nada de imitación, como veis, las ganzúas ajustan perfecto, hay que hacer fuerza para sacarlas y para meterlas, en ningún caso se van a caer, ni se van a mover, lo más mínimo, hagas lo que hagas, van muy muy seguras, tiene esta protección en la parte superior para las puntas, otra protección para la parte inferior de los mangos, aquí hay espacio para los tres tensores que trae, más espacio para más tensores, en multipunto nunca tenemos suficientes tensores, el detalle del cierre con la correa es muy muy bonito, acabados de lujo, dobles cosidos en la parte final, para que nada se suelte y todo sea duradero, y este revestimiento que ya vimos en el set de ganzúas para serreta, muy suave, una especie de terciopelo que mantiene a salvo las puntas de las ganzúas, los mangos, todo muy muy bonito, es una funda que tiene que costar su dinero, es inevitable, no es una caja de plástico en las que te mandan las ganzúas, está clarísimo, tensores, tres tensores, tres tensores tipo Z, vamos a verlos aquí, muy útiles en multipunto, no son los únicos que se pueden utilizar, pero estos están muy bien hechos, están bien pensados, el 8 y el 10 tienen el mismo grosor, aproximadamente 1,25 milímetros, un lado recto y largo, muy útil, por ejemplo, con las cerraduras Multilock, en las que se puede introducir completamente y sirve de guía para ganzuar, para apoyar la ganzúa, y otro lado, que en un caso es regular, de sección regular, y en el otro es triangular, dependiendo de la cerradura, nos pueden venir muy bien, sobre todo este, para hacer grip y que no se escape, me gustan mucho, están muy bien, este es el que más me ha llamado la atención, el número 9, es muy grueso, muy muy grueso, fijaros en comparación con el otro, vamos a ver si enfoca, ahí, este tiene aproximadamente 1,55 milímetros, no había visto ninguno tan tan grueso, muy muy útil, muy útil, el 09, me gusta mucho, y como os digo siempre, bueno, estos tres tensores son fantásticos, pero vais a seguir juntando tensores, tenéis aquí espacio para meterlos, porque en multipunto nunca tenemos suficientes tensores, perfecto, vamos a ver ahora las ganzúas, vamos a sacarlas y las vemos uno a uno, bueno, aquí las tenéis, impresionante, 10 ganzúas, dos elementos a analizar en las ganzúas, por una parte los mangos y por otra parte las puntas, vamos con los mangos, aquí los tenéis, destacan los acabados, por supuesto, aluminio perfectamente pulido, diferentes diámetros para que sean ergonómicas, muy muy cómodas de manejar, ese sería el primer aspecto a destacar, son muy cómodas, tienen estos anillos de goma que hacen que sea muy fácil agarrarlas, no se patinan en absoluto, es muy cómodo manejarlas, me gustan, me gustan mucho, por supuesto los grabados en láser, del fabricante Multipick, el logo aquí en la punta, y aquí, como siempre, el kit al que pertenecen, Elite G Pro, el número de ganzúa, muy interesante, corresponde al número de la punta, si por lo que sea se deteriora, se parte, porque la manejamos mal, podríamos sustituir la punta de la ganzúa, y un número de serie que es único para cada ganzúa, aquí lo tenéis, el número de serie y el año de fabricación, típico de Multipick, eso denota gran calidad y preocupación para hacer unos productos de calidad, me gusta mucho, principal característica de estos mangos de este kit, y que creo que les destaca sobre cualquier otro kit de estas características de alta calidad, y es que los mangos tienen las puntas intercambiables, aquí viene un tornillo, un tornillo Allen, muy pequeñito, aquí lo podéis ver, junto con el kit viene una llave adecuada para soltar el tornillo, podemos soltar el tornillo, y sin sacarlo completamente, sacar la punta de la ganzúa, aquí veis, cada punta de la ganzúa, vamos a ver si enfoca, tiene en su parte inferior una muesca, que es donde el tornillo asienta, y permite poder colocarla y quitarla fácilmente, y que cuando esté colocada no se mueva lo más mínimo, vamos a ver, apretamos, y tenemos de nuevo la ganzúa preparada, no se mueve, la sensación es de solidez, y el feedback que transmite es muy fiel, está muy bien, tienen muy buen feedback, me gusta mucho, los mangos son impresionantes, sin ninguna duda, y el detalle, como os digo, de poder cambiar las puntas, espectacular, ¿por qué? porque si se deterioran podemos sustituirlas, y porque en multipunto nunca vamos a tener suficientes puntas, si bien en serreta con tres o cuatro tipos de gancho y un par de espesores podíamos tener suficiente, mi experiencia, que es que en multipunto hay un bocallaves muy restrictivos muy diferentes entre sí, y siempre vamos a estar recopilando nuevas palas con nuevas formas y dimensiones para poder ganzuar todas las cerraduras, es interesante que hay un par de puntos más para añadir más mangos y más puntas, siempre vamos a añadir nuevas puntas en multipunto, bueno, vamos ahora a ver detalladamente las puntas, bueno, vamos con las puntas, en primer lugar, muy muy importante, son puntas que, como veis aquí, están perfectamente pulidas y acabadas, y por lo tanto listas para usarse directamente, muy importante, tanto el cuello perfectamente redondeado, pulido, como la punta, la punta de la ganzúa redondeada, entrada y salida de la pala redondeadas, el borde de la pala, muy muy bien, pulidas y perfectamente listas para ser utilizadas, muy importante, vamos a ver cómo son las palas que nos ofrece el kit, vamos a verlas por parejas, me llama la atención, en primer lugar, no sé la razón, que hay cuatro palas de entrar por la derecha, yo suelo entrar más por la derecha a la hora de ganzuar, cuatro para entrar por la derecha y seis para entrar por la izquierda, no sé cuál es la razón, algunas van por parejas, como veremos ahora, más o menos asimilables, con pequeñas diferencias, y otras, como la número 7 y la número 10, son diferentes a las demás, animo al fabricante a ofrecer más puntas, en el ganzuado multipunto siempre nos hacen falta más puntas, nuevos diseños, predominan en este kit, las palas anchas, me gusta mucho el diseño de la número 7, que es muy estrecha, se podría completar el kit fácilmente con una ganzúa como la número 7, pero de entrar por la derecha, es muy muy versátil, esta ganzúa, me encanta la número 7, pero vamos a ir viéndolas ahora, y vemos cómo son, la 1 y la 9, aquí las tenemos, son palas curvas, como podéis ver, palas largas, bastante anchas, la 2 y la 8 son palas curvas también, pero bastante más cortas, con ligeras diferencias, la 2 es ligeramente más cerrada, muy bonitas, la 8 como veis es un poquito menos alta, en esta dimensión de aquí, es muy útil, la 8 me gusta mucho, la 3 y la 6 serían palas planas, vamos a ver si enfoca, ahí lo tenemos, palas planas, de entrar por la derecha y por la izquierda, bastante anchas, la 4 y la 5 serían palas planas, de entrar derecha e izquierda, pero más estrechas, menos altas que las anteriores, muy versátiles, me gustan mucho, sobre todo la 5, la 5 la he utilizado un montón, la 6 también y funciona muy bien, destacan dos ganzúas, la 7, la 7 es una ganzúa de entrar por la izquierda, vamos a compararla con la más parecida, que sería la 4, la 4 es de entrar por la derecha, aquí podéis verlas, muy similares, pero la 7, que sería esta, es más estrecha, tiene esta parte de aquí triangular, si podéis ver, no es paralela a ésta, es más estrecha, es muy muy versátil, la número 7 es una ganzúa realmente espectacular, si yo pidiese otra ganzúa para añadir este kit, sin ninguna duda, sería la número 7 de entrar por la derecha, tanto si la desarrolla el fabricante como si no, es muy fácil, como habéis visto, es muy parecida a la número 4, con una pequeña modificación de la número 4, tener una ganzúa con la forma y tamaño de la número 7 para entrar por la derecha, y sería realmente útil, muy muy útil, la última ganzúa sería la número 10, es una ganzúa muy pequeña, vamos a compararla, por ejemplo, con la 5, aquí la tenéis la diferencia, es una ganzúa muy muy pequeña, tanto el cuello como la pala, no sé realmente para qué está diseñada, quizás para boca llaves muy pequeños, yo la he utilizado con éxito para tocar los interactivos, muy eficaz, muy muy eficaz para tocar interactivos en TX80, en TK100, STS, ST15, muy útil con los interactivos, es un conjunto de ganzúas completo, he de destacar que funciona, funciona perfectamente, cuando digo que funciona es porque lo he probado durante una semana con un buen número de cerraduras, aproximadamente unas 40 cerraduras, de diferentes marcas y modelos, TESA T60, entrando tanto por la derecha como por la izquierda, dependiendo de la codificación, las de entrar por la derecha pueden ser demasiado anchas, y habría que entrar por la izquierda, las he ganzuado con la 04 y con la 07, la 07 me encanta, TESA TX80, lo he ganzuado con 04 y 05, T80 también con 04 y 05, Yale HSK con la 04, entrando por la derecha, STS, ST15, que sería idéntico al TK100, lo he ganzuado con la 05, va espectacular por el centro, Multilock, tanto interactivo como classic, los he ganzuado con con la 05 y con la 07, con esas dos ganzúas, Ezcurra DS15 y DS10, los he ganzuado con la 04 y con la 03, Abus con la 05, Iseo R6 con la 8 y la 9, la 8 me gusta mucho, va muy muy bien la 8, MCM también, la S6 con la 08, Lince C4 con la 06, bueno, y un etcétera, como veis las he probado concienzudamente, he abierto todos esos cilindros con ellas, con lo que las ganzúas funcionan, no cabe ninguna duda, aunque yo siempre añadiría más, en multipunto siempre cabe alguna ganzúa más, no es como serreta que con un surtido de cuatro ganchos en dos espesores, se pueda afrontar el 90% o 95% de las cerraduras en multipunto, nuevos diseños de ganzúa, longitudes y anchura sobre todo, siempre vienen muy muy bien, animo a la marca a desarrollar, por ejemplo, la 07 en una pala entrando por la por la izquierda, completaría el kit, en mi opinión, de una manera fantástica, como habéis visto, funciona, y por qué no, vamos a abrir un cilindro, vamos a abrir este MCM, vamos a ello, bueno, aquí tenemos un MCM, creo que es el modelo AS6, es un cilindro de seis pernos, no tengo la llave, tiene spool, creo que tiene algún perno en T, es muy divertido de ganzuar, da mucho juego, voy a utilizar el tensor 08, que tiene esta parte recta y engancha muy bien aquí, y voy a utilizar la ganzúa 08, esta ganzúa es una ganzúa con pala curva, corta, que va muy bien, aquí lo tenéis, muy muy bien, vamos allá, tensión leve, primero nada, segundo un clic, tercero un clic, cuarto nada, quinto un clic, sexto nada, saliendo me para, creo que es el segundo, ahí ha dado un poco de rotación, primero nada, segundo colocado, tercero un clic, cuarto, quinto pide, un clic y cae en falso colocado, sexto nada, vamos con el primero, primero da rotación, como veis el falso es pronunciado, sexto, ahí está, segundo colocado, tercero nada, cuarto, quinto se ha saltado, un clic, sexto nada, creo que me para, ahí el segundo podía ser, segundo colocado, tercero un clic, cuarto, quinto pide, un clic, vuelve el falso, sexto pide, es un spool, ahí está, lo colocamos, ese debe de ser el cuarto, es un spool, lo colocamos, ha saltado el sexto, vamos a ver, colocamos el sexto y como veis abriría, funcionan muy bien, no hay ningún tipo de problema, en cilindros como el Tesa T60, T80, dependiendo de la codificación habrá que entrar por la derecha, o habrá que entrar por la izquierda, pero tenemos ganzúas para hacerlo, por la derecha he entrado con la 0.4 y por la izquierda con la 0.7 un kit excepcional, con una presentación de lujo, materiales de muy alta calidad, acabados perfectos, los diseños de las puntas, que funcionan sin ninguna duda, vamos a pedir más, siempre queremos más, yo personalmente animo de nuevo al fabricante a ofrecer más más puntas, y que el precio que tiene es alto, son 190 euros más gastos de envío, es una inversión grande, pero si queréis este tipo de material, este nivel de calidad, indudablemente, hay que pagarlo, y bueno, ese ha sido mi análisis de este fantástico kit, espero que os sea útil, y muchas gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo y bueno, y bueno,